¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decírtelo? Que te sigo queriendo A pesar del tiempo Nuestro cariño fue corto Y no puedo negarlo Que te sigo queriendo A pesar del tiempo Cuando me fui de tu lado El cielo se me nubló Y cuando estaba llorando El cielo conmigo lloró El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor Y quiero que me digas de una vez Si tú has llorado por mi amor El tiempo se está pasando Y estamos desperdiciando Nuestra juventud El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor Seguimos llorando por tu amor Y quiero que me digas de una vez Si tú has llorando por tu amor Si tú has llorado por mi amor Si tú has llorado por tu 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 amor